de los ríos en varias zonas del ecuador. Les contamos el daño ocasionado y las previsiones que emitió el INAMI. Alerta, niveles peligrosos en algunos ríos. Y miren ustedes lo que nos encontramos en internet. Un joven dibujante, youtuber, hizo todos los logos de Gamavision. Le contaremos del trabajo de este hábil artista que nos ha alegrado la jornada. Y veremos también cómo compartirlo con ustedes. Amigos televidentes de todo el país, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Vecinos en TV. Tenemos importante información que compartir con todos ustedes. ¿Cómo estás, María Julio? Buenas tardes. Hola, Valeria. Amigos, gracias por acompañarnos. Como siempre, iniciamos con nuestros titulares. Hoy, en Vecinos en TV. Comisaría de Policía efectúa controles a la venta de licores en Quito. Le contamos las advertencias que hacen las autoridades. Gamavision transmitirá este domingo la Copa Infantil de Karting Colacao. Le contamos los preliminares. Spider-Man vuelve a la pantalla grande en Rating 2.0. Le contamos los detalles de este nuevo film. Vecinos en TV. Mírelo también por Facebook Live. Arroba Gamavision EQ. Iniciamos con el desarrollo de la información. Hayan a un hombre muerto en el baño de un hotel en Guayaquil. La víctima tenía un golpe en la cabeza. El cuerpo sin vida de un hombre de nacionalidad peruana de aproximadamente 33 años de edad fue encontrado dentro del baño de un hotel, ubicado en Cacique Álvarez y Huancabilca, en el sur de Guayaquil. Ha entrado la camarera, ha visto que estaba el televisor encendido, sin embargo solamente ha abierto la puerta, pero se ha retirado y hoy día en la mañana nuevamente vuelven a entrar a la habitación y es donde se percatan que del baño salían máculas de sangre. La víctima se llamaba Juan Olazabal Paredes, al parecer había fallecido hace varias horas. El tío presenta un golpe en la parte de la cabeza, por lo que se está determinando posiblemente sufrir una caída y estamos verificando, investigando para determinar las causas de la muerte. El ciudadano se hospedó solo en ese hotel el martes 18 de junio. Ingresa solo a la habitación, no tiene registro, se verificó en las cámaras que la ha ingresado con alguna otra persona. En la entrada de la habitación hay cámaras, vamos a recabar esos videos. Las pertenencias del oxiso se encontraban en el lugar. Se ha encontrado una cámara profesional, también en memorias que se van a hacer analizadas. La policía y miembros de criminalística se hicieron presentes en el hotel para retirar el cadáver. Para Vecinos en TV, Renata Matamoros. Evite multas y sanciones de la venta de licores. Respeta los horarios y no lo venda a menores de edad. La comisaría del Distrito Metropolitano de Quito realiza operativos en toda la capital. De manera aleatoria se realizan operativos en la ciudad de Quito para evitar el expendio de licor a menores de edad y también verificar si el alcohol que se está vendiendo en los distintos locales comerciales se lo hace en las horas que lo permite la normativa. Esto es lo que pasa si usted incumple la ley. Se le realiza el parte correspondiente con fotografías para poder elevar hacia la comisaría para que tomen las respectivas correcciones. Bueno, nosotros como comisaría imponemos lo que es el sello de closura como una medida para evitar que se siga continuando con estas inflexiones y el tiempo de closura puede ir desde los 8 hasta los 30 días y en un caso ya un poco más grave puede ir hasta la revocatoria de los permisos de funcionamiento. Propietarios de locales comerciales piensan que este tipo de controles son buenos, pero les gustaría que se realice en todos los locales de la zona. Solamente las licorerías somos las que nos están revisando. Los días domingos nosotros no tenemos permisos para vender, pero vaya en la esquina usted consigue, más arriba consigue, en cualquier tienda consigue usted licor. Entonces eso es lo que se debería corregir. Preste atención si usted es dueño de una licorería o desea comprar alcohol. Estos son los horarios de atención que establece la ley. De lunes a miércoles desde las 14 horas hasta las 22 horas. De jueves a sábados desde las 14 horas hasta la 1 de la mañana. En el caso de las tiendas, la normativa les da una autorización para vender bebidas alcohólicas dentro de su horario de funcionamiento, que es desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y recuerde, bajo ningún concepto y en ningún lugar se puede vender licores a menores de 18 años de edad. Para Vecinos en TV, Carla Arcentales. Una aplicación celular es otra de las medidas impulsadas por las autoridades para reducir los accidentes de tránsito en las carreteras. La Agencia Nacional de Tránsito presentó la app a los transportistas del Guayas. La aplicación está disponible en el sistema Android y más adelante en el iOS para iPhone. Posee cuatro interfaces para autoridades, operadoras y pasajeros. Los datos son ingresados por las cooperativas de transportes y validados por la Agencia Nacional de Tránsito. La aplicación de transporte seguro, que se llama ANTTS, forma parte de estas acciones que estamos realizando en el marco del Pacto Nacional por la Seguridad Vial y está conectado con las kits de seguridad que ustedes conocen que se implementaron en todos los buses de transporte público. La descarga de ANTTS es completamente gratuita y permite monitorear la unidad de transporte en la que viaja, verificar si cumple con la ruta, frecuencia y los límites de velocidad. Además, permite denunciar cualquier tipo de anomalía, como el exceso de pasajeros, llantas lisas o a los conductores en estado de embriaguez. Bueno, en el Guaya nosotros somos 35 cooperativas, somos un universo de 1.500 transportistas y faltan cerca de 10 cooperativas por inscribirse. La app fue presentada la semana pasada a nivel nacional y ahora está siendo socializada en las diferentes provincias. En Guayas, los gerentes de algunas operadoras firmaron un acta de compromiso con la ANT para seguir afianzando el plan transporte seguro. Este aplicativo va a permitirles conocer, por ejemplo, a los familiares cuando sus hijos viajen, conocer en tiempo real por qué vía está circulando la unidad. Entonces, sí es importante que la descarguemos, la utilicemos con responsabilidad. Las autoridades de tránsito garantizan la reserva de las identidades de los denunciantes y una inmediata intervención, ya que la aplicación celular está conectada con el EQ911. Para Vecinos en TV, Alfonso Reyes Cruzati. Intenso Temporal Varias familias permanecen en albergues tras la crecida del río Blanco en el cantón Baños, provincia de Tunguragua. El municipio de Baños ha solicitado apoyo a las instituciones nacionales responsables en caso de desastres naturales. Pues hacen falta alimentos, ropa y medicinas. Varias comunidades quedaron incomunicadas debido a la caída de puentes. Lamentablemente, una persona perdió la vida en este evento, causado por la abundante lluvia y un dique que se formó en la parte alta del cantón. Por otro lado, la carretera que conecta a la parroquia El Triunfo, del cantón Patate, en la provincia de Tunguragua, está cerrada debido al daño de la mesa. Grandes cantidades de agua erosionó en pocos minutos este paso. En el cantón Quijos, provincia de Napo, un aluvión arrastró el puente de Huango de la vía Papayacta-Baeza. La corriente también se llevó a un vehículo liviano. Por fortuna, los pasajeros fueron rescatados y se encuentran en buen estado de salud. Esta mañana, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que traslada un puente Bailey para habilitar la vía. Este cierre ha ocasionado gran congestión vehicular en la ruta Baños-Puyo, que se está usando como vía alterna por quienes viajan a la Amazonía. Mientras tanto, desde el cantón Cedilla de Oro, provincia de Azuay, se reportó el desbordamiento de la quebrada Juripillos. Esto afecta la normal circulación en el kilómetro 72 de la carretera Paute-Guarumales-Méndez. Maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas abre paso en la troncala amazónica en el tramo Bella Unión-Limón, en Morona-Santiago. La noche del jueves, grandes rocas cayeron a la carretera debido a las fuertes lluvias que golpean a la zona. Y en atención al intenso temporal que soporta la región amazónica, el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología INAMI emitió alertas a las poblaciones que están en las cuencas de los siguientes ríos. Río Napo, antes de la junta con Río Payamiño, en umbral de alarma, niveles subiendo. Río Napo, posibles poblaciones afectadas. Puerto Napo, Nisaguayí, Aguano, Chontapunta, Puerto Murialdo, Puerto Francisco de Orellana, Panacocha, Santa María de Uririma, Tiputini, Nuevo Rocafuerte. Río Cebadas, antes de la junta con Río Guamote. Posibles poblaciones afectadas. Cebadas, Guamote y asientamientos ubicados en sus orillas. Río Paute, posibles poblaciones afectadas. Gualaseo, Tomebamba, Palmas, Amalusa, Santiago, Río Santiago. Posibles poblaciones afectadas. Santiago y asentamientos ubicados en sus orillas. 12 horas con 42 minutos y revisamos otro tema. El ministro de Educación, Milton Luna, reconoció que hay un déficit en la oferta educativa pública. Además, anunció que se estudia una reforma para modificar el bachillerato unificado. Estos anuncios los hizo tras un homenaje a Edison Cosíos en el Colegio Mejía. El proceso de matrículas para el periodo 2019-2020 en el sistema público de enseñanza está por abrirse. Y el ministro del ramo dice la demanda sigue creciendo. Particularmente de los hermanos venezolanos está incrementando la matrícula en el país. El problema es que también reconoce que la actual oferta, es decir, la infraestructura y el personal docente, no cubren la demanda. Hay déficit de oferta educativa en los niveles iniciales, por ejemplo. Aquí el Estado ecuatoriano tendrá que hacer una inversión. Y habla de una reforma que además también soluciona el problema del bachillerato general unificado. Luna dice que todavía no saben si eliminarlo. ¿Y al último año entonces de aplicación del bachillerato unificado? No, no. Esperamos la aplicación de un proceso y ese es uno de los errores que se quiere superar ya en la operación. No hacer las cosas al apuro. Los anuncios. En un colegio emblemático, el Mejía, ahí este viernes, el gobierno actual intenta resarcir a la familia de Edison Cosíos. Estudiante que resultó herido durante protestas en contra del régimen anterior y que desde entonces padeció una agonía hasta 2019 cuando falleció. Esta lucha servirá para que ninguna familia más en nuestro país y por qué no en el mundo entero no vuelva a sufrir ni siquiera de cerca lo que nosotros como padres y familia padecimos. La placa en honor a Cosíos se develó en la que fuera a su aula, en la que otros estudiantes dicen permanecen vigilantes de la gratuidad de la educación pública y de su libre acceso. Para vecinos en TV, Daniel Montalvo. Buenas tardes, soy Henry Avelino desde la calle y hoy esperando como todo el país que la selección gane apoyando siempre la tricolor y contándoles las denuncias. Y la siguiente nos llega desde el límite de la provincia de Los Ríos y Guayas. Miren ustedes este peligroso operativo para cruzar con maquinaria pesada, con transporte pesado el río, es precisamente en la unión de Clemencia y Bagatela. Clemencia y Bagatela, el límite entre Guayas y Los Ríos. Allí se necesita la construcción de un puente para evitar obviamente los riesgos que conlleva pasar tremendos transportes, tremenda maquinaria pesada, transporte pesado hacia el otro lado en estas frágiles gabarras que pueden virarse en cualquier momento. Y seguimos también en la provincia de Los Ríos para contarles que en varios sectores de los barrios de Quevedo hay quejas por la calidad del agua que está llegando desde hace dos días. Miren ustedes qué turbia, con un olor a óxido, dicen los vecinos, que llega el agua en casi todos los sectores de Quevedo, el municipio. Por favor, atender esta situación inmediatamente porque se trata de la salud de todas las personas. Y ahora nos trasladamos hasta el sector del centro de Guayaquil en la calle 9 de Octubre. Queremos contarles que hay muchos motociclistas que pese a tener el casco, pues lo quieren tener de adorno nada más. Miren ustedes el motociclista que está allí precisamente junto a su copiloto, su pasajero, con el casco ahí nada más de adorno. En la avenida 9 de Octubre se pide mayor sanción, mayor control para obviamente que estas personas sean multadas porque esto es ilegal, esto conlleva una multa. Y otra multa también que se pueden ganar muchas personas es al circular con sus carros sin placas. En la avenida Francisco de Arellana, norte de Guayaquil, varios vehículos han sido registrados por nuestros vecinos circulando sin placas. Obviamente el temor es que se desconoce cuáles son los intereses de circular de esta forma al margen de la ley. Así que piden que la ATM pueda realizar mayores operativos en este sector y también la Policía Nacional. Son las denuncias que nos llegan desde la comunidad, desde la calle. Nosotros las contamos con la esperanza de que cuando hoy gane nos despedimos. Soy Henry Avelino. Continuamos informando. Cristianía es un barrio ubicado en el norte de Quito. En este lugar funcionan muchas empresas y fábricas. No obstante, hace falta control y patrullaje policial. Muchos obreros y empleados han sido víctimas de asaltos. Además, las calles están en muy mal estado. La falta de alcantarillado, adoquinado y sobre todo la ausencia de luminarias atrae a los delincuentes para cometer robos en la calle E8. Está en el sector de la Cristianía, al norte de Quito. Es insoportable, sea tanto la madrugada, la mañana, al mediodía. A veces cuando yo paso aquí con mi moto o mi nave, paso frechado. Moradores y trabajadores de este sector sienten preocupación al momento de caminar por esta calle. Edgar Macías señala que en este tramo, que colinda entre las calles Eucalipto y Avellanas, existe mucha inseguridad y que la venta y consumo de drogas es el más grave problema para quienes transitan por la vía. Vienen personas que están aquí amenazándonos para robarnos. Cuando recorren estas aceras para llegar a sus lugares de trabajo o salir de ellos a sus casas, los ciudadanos no pueden dejar de tener miedo. Muchos de sus conocidos o ellos mismos han sido asaltados. Por ejemplo, a mí me asaltaron en una moto. Hay personas que inclusive lo están asaltando hasta en bicicletas. Este es el escondite que sirve para drogarse y asaltar a las personas que pasan por aquí. Dicen que llevan años pidiendo la intervención de las autoridades municipales y policiales para que arreglen y patrullen el sector. Lamentan no haber sido escuchados y vivir con miedo. Para vecinos en TV, César Paredes. Este domingo 23 de junio se desarrollará en Quito la primera jornada de tatuajes, de areolas y pezones para las pacientes con cáncer de mama que han tenido que someterse a una mastectomía y a una cirugía reconstructiva. Esta técnica es recomendada por los médicos oncólogos para pigmentar la zona afectada y darle forma. Para mayor información, las personas interesadas pueden ingresar a las cuentas de Instagram, The Great Tattoo y Guerreras Inc. Es totalmente gratuito. Y en otro tema, atención amigos televidentes, amantes de los deportes tuerca, tienen una cita con Gamma Vision este domingo 23 de junio. La copa infantil de karting más importante de Sudamérica, la Colacao International Trophy, será transmitida por este canal. Para entender la carrera de este domingo hay que visualizar varios temas. El primero, en la categoría, es la copa más importante a nivel sudamericano. Se va a enfrentar el campeón nacional de la categoría 2018 de Ecuador contra el campeón nacional de la categoría de Colombia y Perú. Se corren karts o coches de las mismas características y, aunque pequeños, desarrollan altas velocidades. Son vehículos que en este trazado, el cual van a correr en este sudamericano, alcanza una velocidad promedio desde la parte más veloz de la pista del trazado, aproximadamente de 90 a 95 kilómetros por hora. En el grupo participan 20 pilotos de Ecuador, Chile, Perú y Colombia, pero lo más llamativo es que estos corredores tienen entre 7 y 12 años. Lo más interesante de las carreras es que nunca sabes qué puede pasar. Tú, por ejemplo, puedes estar último y quedas de primero. En este circuito me va muy bien, o sea, es mi casa, aquí aprendí. En el grupo corren dos chicas y, lejos de ser las mimadas, son las más competitivas. Me gustó desde la barriga de mi mamá, porque mi hermano corría. Y desde ahí me empezó a gustar y empecé a hacer el ña, 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 y así. Quienes deseen asistir al cartódromo dos hemisferios en la mitad del mundo, al norte de Quito, para ver la carrera, no deberán pagar boleto. El espectáculo es gratis y los que prefieran la comodidad de su casa podrán disfrutarla a través de la señal abierta con mayor cobertura nacional, es decir, a través de Gamavisión. Para vecinos en Tebetan y el Montalvo. Y los ecuatorianos estamos esperando emocionados el partido de la Tri frente al Combinado de Chile. Hacemos fuerzas para que nuestros seleccionados puedan obtener los tres primeros puntos que les permitan llegar más lejos en la Copa América. Hacemos contacto con Alfonso Reyes, quien se encuentra en la Bahía de Guayaquil, para indicarnos cómo está el ambiente. Alfonso, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es un viernes muy especial, ya que en pocas horas, aproximadamente en cinco horas, más de cinco horas, veremos a nuestra tricolor en un partido muy crucial frente al Combinado de Chile. Y como no podía ser de otra manera, estamos en la Bahía para tomar el pulso, para ver cómo los ecuatorianos están de ánimo frente a este nuevo encuentro en la Copa América 2019. Maestro, ¿cómo le va? Indíquenos un poco de qué se espera en este partido ante Chile. Bueno, bueno, primeramente buenas tardes a cada uno de ustedes. Agradeciéndole por la entrevista, bueno, la opinión de todos nosotros, pienso de todos los ecuatorianos, que la selección por ley y obligación tiene que ganar, demostrar que ellos son profesionales dentro del fútbol. ¿Cuánto más o menos espera que sea ese marcador? Bueno, con las esperanzas y fea alegría que ganemos aunque sea 1-0. Esa es la ilusión de todos los ecuatorianos. Vamos a sumar los tres primeros puntos que nos permita llegar más lejos, ¿no? Ese es un gran anhelo de todos nosotros. Entonces, vean ustedes, este es el ambiente aquí en la Bahía de Guayaquil. Estamos en una zona comercial muy central de la ciudad. Así que esperamos que hoy día nuestros jugadores hagan un buen papel y así poder seguir avanzando en las siguientes fases de la Copa América 2019. Y vamos ahora con la mejor delantera de Gamavisión, Valeria y María Yudic. Buenas tardes. ¡Ay, caramba! Muchísimas gracias, Alfonso. Nosotros confiamos en que esta tarde podamos celebrar el triunfo de nuestra selección, María Yudic. Y a propósito del partido que se enfrenta esta tarde Ecuador a Chile, un grupo de música tropical femenino compuso una canción para la selección ecuatoriana de fútbol que juega en la Copa América. Para ganar es el nuevo éxito musical de la agrupación Batuca. Es una canción que habla mucho sobre las emociones que transcurren en el partido, las emociones que sienten no solamente los jugadores, sino también nosotros como hinchas. Una canción para apoyar a la selección mayor ecuatoriana de fútbol. Batuca, con más de seis años de trayectoria artística, se alista para una gira internacional. Estados Unidos, México en la parte de Cancún y España. Estamos tratando de montar un show un poco más moderno, salir de los pasos convencionales. Esta agrupación femenina cuenta con un variado repertorio. Como son la chicha, merengue, salsa, entre otras. Que de seguro lo pondrá a bailar. Porque es seguro que la prima gama... Somos Turupo. Batuca. Este saludo es para nuestros queridos amigos de Gamavisión. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras cuentas y redes sociales como Batuca Ecuador. Para vecinos en TV, Anaís Estrada. Soy Ernesto Machado y esto es Rating 2.0. Spider-Man, lejos de casa, está a punto de llegar a los cines. Todos los ojos están puestos en ella porque es la primera película después de Vengadores Endgame en la que termina definitivamente la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Las expectativas están altas, no solo porque la primera parte funcionó muy bien, sino porque han prometido grandes sorpresas, entre ellas que se va a revelar un gran secreto de Tony Stark. No, 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 no quise decir eso. Estoy bromeando. Ah, qué bien. Me recuerda cuando... Peter Parker y sus compañeros se van de viaje a Europa. Es un gusto conocerte finalmente, Spider-Man. Los planes de Peter de dejar sus deberes como superhéroe atrás durante unas semanas se ven truncados. Creo que Nick Fury acaba de arruinar nuestras vacaciones. Por Nick Fury que aparece y pide su ayuda para poner fin al ataque de diversas criaturas que están creando caos en el continente. ¿Quién es ese tipo? Es como Iron Man y Thor combinados, pero no es Spider-Man. Soy Ernesto Machado y esto fue Rating 2.0. Spider-Man es el primer héroe personificado por un adolescente en los cómics de superhéroes. Les contamos que antes de 1960, cuando salió a los puestos de revistas, solían ser relegados al papel de acompañante del protagonista. Valeria, y eso no es todo. Peter Parker es un estudiante de preparatoria de Queens, Nueva York, en Estados Unidos. Además, Spider-Man no tiene un mentor de superhéroes. Así que él mismo tiene que aprender solo que con un gran poder debe llevar a cabo una gran responsabilidad. Y ahora los invitamos a ver esto que nos ha llenado de emoción, María Judit, lo que hayamos navegando en Internet. Miren ustedes, un joven youtuber llamado Alejandro Vargas dibujó cada uno de los logotipos o emblemas usados por nuestro canal, por Gama Visión, a lo largo de nuestra historia. Valeria hace una exposición detallada de sus característicos, colores y formas. Se nota que él mismo los ha dibujado y pintado con marcadores. Es interesante el repaso de la historia de los logos usados por este canal desde el año 1977 hasta este año, el 2019. Sí, los va describiendo, incluso él va diciendo de cada año cómo fue la forma del logotipo, qué nombre se usaba, de qué año a qué año. Realmente nos dio muchísima alegría encontrar este trabajo. Muchísimas gracias a este youtuber, a este gran dibujante. Les mandamos un fuerte abrazo, Alejandro Vargas. Gracias por este trabajo y nos despedimos. Así es, y también les invitamos a que nos acompañen en Gama Visión. Gracias por su gentil sintonía, que tengan la mejor de las tardes. Buen fin de semana.